Bueno, ustedes me ponen, si quieren que los lea, ustedes me ponen, solo le falta esa frase, lo tengo ahí, pero no me atrevo a leerlo porque obviamente son muy personales, pero si ustedes me dicen que los lea, ahí estamos. Bien, voy a sumar a Danilo Villegas que también se está moviendo en distintos sectores de la capital, esto es Lo Prado, Balacera, en una discoteca en Lo Prado, y que están ingresando ahí a la discoteca, se provoca una bataola, fíjense como termina corriendo la gente, levantando los brazos, Bueno, situación complicada, Danilo Villegas, a ver si lo desarrollamos más. Alerta Claro, Rodrigo, esto ocurre durante la madrugada de este lunes, cerca de un cuarto para las cuatro de la mañana, cuando hay un altercado al interior de esta discoteca, nosotros estamos justamente en este punto, San Pablo con General Buendía, es este el lugar en donde, esta es una discoteca que es muy antigua, nos decía que tiene las patentes correspondientes para su funcionamiento, y donde ayer se lleva a cabo una celebración de Alice, es el nombre de esta discoteca. Al interior de este lugar es en donde, día domingo, se lleva a cabo esta celebración, que quizá habría tenido carácter de privada en materia de investigación, con privada digo que con invitados por un solo anfitrión, digamos, que no era una fiesta pública. Bueno, esto ocurre cerca de un cuarto para las cuatro de la mañana, habría existido un conflicto al interior de este recinto, en los baños principalmente, y es ahí cuando acto seguido llega un hombre y realiza cerca de cinco disparos. De estos cinco disparos, hiera cuatro mujeres, tres terminan heridas y una termina fallecida, todas de nacionalidad colombiana. Todo esto ocurre en este mismo eje, en el de San Pablo con General Buendía. Hay un registro de cámaras de seguridad que permite escuchar la cantidad de disparos que se realizaron al interior de esta discoteca, y también va desestimando una de las primeras teorías que hablaba de un vehículo que pasó para realizar estos disparos. Rodrigo, escuchemos el ambiente para también ir entendiendo esta historia de lo que registra esta cámara de seguridad, que está muy cerca de lo que ocurre durante la madrugada de este lunes. Dale, te escucho. Y acá nadie revisa nada, nadie revisa a la gente que entra, cómo es posible que ingresen con armas a una discoteca. Yo sé que muchos me pueden decir que ingenuo, ¿no? Que ingenuo porque al final puede pasar como en los estadios. En los estadios, uno se pregunta, bueno, los fuegos artificiales, bueno, los van a dejar antes. Algunos recitales, hoy donde androga, bueno, los van a dejar antes. Acá también, bueno, hay una fiesta y uno se entera en este caso que hay armamento dentro de la misma discoteca. Pero te revisan antes de ingresar a la discoteca. ¿Hay autocrítica también del lugar? ¿Cuál es esa mirada también, Dani? Sí, claro. Ha sido pericido durante toda esta mañana. De Carabineros y también de la Fiscalía ECO a cargo de esta investigación. Rodrigo, escuchamos esas declaraciones. Un testigo, que es una de las parejas de estas mujeres lesionadas, señala que habrían, durante la noche, no especifica el horario, habrían estado compartiendo aquí en un centro nocturno de la comuna de Loprado. Y, por lo que señala el testigo, habrían tenido algún altercado con otra persona. Y cuando salen de este centro nocturno, escuchan gran cantidad de disparos que venían desde un vehículo que pasaba por el lugar. Y después vieron que estas personas resultaron lesionadas y las trasladaron directamente a los centros asistenciales que ya les habrían señalado. Los antecedentes muy preliminares que tenemos hasta el momento es que efectivamente hay una rencilla al interior del local. Pero los disparos ocurren al exterior y es lo mismo que aparece en cuanto a la evidencia balística, al menos que todo ocurre al exterior del local. Pero, según la información que tenemos, justamente previene de una primera disputa, al menos verbal, que tiene al exterior del local. Bueno, sea como sea y como se haya dado también la pelea adentro, yo creo que todos estos espacios para tranquilidad de la gente que va a pasarlo bien, a tomarse un trago, a bailar, a disfrutar, a carretear, merecido, como lo podemos hacer todos. Tienes que tener una seguridad afuera porque le permita a la gente estar en buena onda. Si vamos a carretear, a pasarlo bien, a pasarlo bien, a disfrutar, ¿cómo voy a tener miedo de que alguien aparezca con una arma adentro y empiece a disparar? O sea, nosotros también tenemos que dar esa seguridad, esa seguridad para que la gente vaya a disfrutar de la vida como tenemos que hacerlo. Abrazo, Dani. Ya sigo contigo, cualquier cosa.